Música Isabel María Fernández comunica a Cristóbal Santos Sáenz su elección como pregonero del Carnaval de Chipiona 2020 Damián Mellado Mellado elegido Carnavalero 2020 El diputado provincial Manuel Chacón trata con el gobierno municipal las próximas actuaciones y el desbloqueo de inversiones pendientes La candidata de Ciudadanos al Congreso por Cádiz afirma que volverán a pedir la revisión de los coeficientes de los agricultores La Armandad del Cautivo presenta su programa de actos y cultos para los próximos meses El libro de Marina Bernal Canta Rocío Canta será presentado en Sevilla el 20 de noviembre en el Teatro Cajasol El Cade de Chipiona informa sobre la apertura de la convocatoria de los Premios Emprendedor 21 Música Con su propia comparsa y las cámaras de la RTM como testigos La delegada de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona ha transmitido esta noche a Cristóbal Santos Sáenz su designación como pregonero del Carnaval 2020 El joven autor y comparsista local ha aceptado el reto señalando que es un gran orgullo y que las cosas no llegan pronto ni tarde, sino cuando tienen que hacerlo También ha destacado que siente una gran responsabilidad porque sabe lo que el pregón representa para Chipiona y para todos los carnavaleros En declaraciones a Radio Chipiona, Cristóbal Santos ha afirmado que cree que los jóvenes están capacitados de sobra para un encargo así De hecho, piensa que la creatividad tiene un momento de brillante Música ...de agudeza en la juventud que luego se desvanece Eso pasa en la música, en el arte, en la literatura y también en el carnaval Con el paso de los años, lo que uno hace es más, lo establecido que lo innovador, ha reseñado No se toma esta mención como algo personal Cree que el premio a toda una generación de gente que han trabajado y están trabajando por hacer carnaval desde la cantera como ellos mismos les enseñaron y con unos valores muy concretos que son la esencia del carnaval de Chipiona En ese sentido, ha apuntado que el respeto al compañero y al aficionado son las bases de una buena agrupación Respecto al pregón, considera que tal y como están las cosas debe ser un espectáculo global No obstante, ha precisado que no quiere que se pierda de vista la importancia del texto en el mismo Muchas veces, con tanto exorno, lo que se dice queda desdibujado y no porque no haya habido calidad de los pregones que ha habido muchas, sino porque tanto fuego de artificio tapa la esencia de lo que se dice explica a Juan Carlos Sáenz para el programa Carnavalísimo Respecto a ese día esperando, el 22 de febrero Cristóbal Santos ha mostrado su deseo de que la gente se implique y participe El pregón es un día muy grande, no para el pregonero sino para el pueblo de Chipiona y así hay que entenderlo Ha disfrutado muchísimo como público en los pregones y es un día en el que uno se despierta con ganas de pasarlo bien ha apuntado Su visión sobre el mundo de las coplas en general que hace ya unos años que los jóvenes vienen pisando fuerte aunque siempre han ido apadrinados por otros que ya llevaban unos años Sin embargo, considera que ahora hay grupos que ya son del todo autónomos y que hacen cosas de mucha calidad Lo mismo estima que debe pasar y está pasando en la cabalgata donde la vieja guardia sigue más presente pero hay grupos nuevos que vienen diciendo que hay otras formas de entenderla Mirando al futuro, Cristóbal Santos piensa que es importante entender los valores de la fiesta y sus raíces para que no se pierda pero tiene que evolucionar por sí sola de manera libre El carnaval será lo que quieran los carnavaleros La delegada de fiestas, Isabel María Fernández, ha anunciado que Damián Mellado Mellado será distinguido como carnavalero 2020 De este modo, el carnaval de Chipiona reconoce la labor de una destacada figura en lo que fue el resurgimiento y la consolidación de la fiesta en la localidad Damián Mellado, a pesar de su aparente seriedad, siempre ha tenido una gran viscómica que llegaron a reconocer históricos del carnaval gaditano como el masa y el peña Damián Mellado ha sido durante varias décadas componente destacado de una formación legendaria en la popular fiesta El Cuarteto del Pollo pero también fue una imagen característica de las primeras cabalgatas tras el resurgimiento en las que obtuvo varios premios y causó sensación con disfraces como el de Don Quijote junto a su amigo Manuel Durán ataviado de Sancho Panza, el saltamontes Flip, Mortadelo el cuervo Roquehler o de árbitro magullado en los partidos carnavalescos Su estreno en cuartetos, una modalidad que le iba como anillo al dedo fue en 1989 con El Paisa y Las Acomodadoras del que formaban parte ya su inseparable Manuel Durán El Pollo, El Calderón y El Canilla Desde entonces ha participado en 24 cuartetos y ha tenido otras apariciones en la fiesta como por ejemplo para dar el pregón alternativo del botellín Damián Mellado recibirá una distinción que recibió también en 2009 una persona fundamental en su trayectoria carnavalesca Fernando González de la Giruana guardián de las esencias de la fiesta y manager oficial del cuarteto El diputado provincial de desarrollo local Manuel Ángel Chacón ha visitado en la mañana de hoy el Ayuntamiento de Chipiona para coordinar las actuaciones que se van a llevar a cabo próximamente a través del plan Invierte y para estudiar el desbloqueo de inversiones que se encuentran pendientes de justificar por el consistorio correspondientes a 2014, 2015, 2016 y 2017 En el encuentro en estado presentes el alcalde de la localidad Luis Mario Aparcero y los delegados de Hacienda y Urbanismo María Naval y Pepe Mellado Manuel Ángel Chacón ha señalado que la intención de la diputación es desbloquear las justificaciones de estos planes provinciales que vienen desde 2014 También avanzó que la tendencia del ente provincial es cambiar el modelo de los planes provinciales para que no vuelvan a darse este tipo de situaciones intentando que se parezcan lo más posible a los planes Invierte y que puedan ser tangibles y aprovechables por los ciudadanos en un corto espacio de tiempo En definitiva ha subrayado lo que se pretende es conseguir que los planes futuros sean más eficientes y vayan rodando de una manera más fluida El desbloqueo de estas justificaciones como bien decía de los planes provinciales de 2014, 2015 2016 incluso y 2017 y toda la voluntad en ese desbloqueo y queremos la tendencia es vamos, es el principal objetivo de la diputación provincial ahora mismo en el área de desarrollo local es cambiar el modelo de los planes provinciales para que esto no vuelva a pasar es decir, vamos a intentar acercar los planes provinciales a que se parezcan lo máximo posible a los Invierte Usted ha destacado una relación de intervenciones que los ciudadanos van a ver van a palpar y van a poder disfrutar de aquí a junio del próximo año y la idea es que los planes provinciales sean igual de palpables tangibles y que por lo tanto sean aprovechables por los ciudadanos y ciudadanas en un corto espacio de tiempo Luis Mario Parcero informó que las reuniones mantenidas con la presidenta de la diputación se acordó poner de acuerdo a las delegaciones municipales de Hacienda y Urbanismo para que se puedan justificar las inversiones correspondientes a los años de 2014 a 2017 con el fin de que el ente provincial pueda transferir las cantidades y el ayuntamiento pueda seguir trabajando en definitiva apuntó Luis Mario Parcero para intentar solucionar lo que anteriormente no se ha hecho bien por desinterés abandono o falta de gestión pues lo que venimos un poco es a coordinar las actuaciones que tiene el ayuntamiento de Chipionas con la diputación provincial en este caso los Invierte de este año que como sabrán ustedes pues se han incrementado en un tanto por ciento importante lo cual le agradecimos a la presidenta la reunión que tuvimos allí hace unos meses con el programa Invierte que va a comenzar dentro de muy poquito que vamos a hacer muchas calles que ya se la hemos publicitado en nuestro municipio como la calle Maure de Falla Virgen de Consolación Acerada Avenida de Cádiz el Esturión los pasos elevados por resumir el alumbrado de todo el complejo polideportivo y también algunos equipamientos deportivos en este caso eso por un lado pero por otro lado desde que hemos llegado al ayuntamiento nos hemos encontrado que tenemos una serie de inversiones de hace ya años del 2014 2015 2016 2017 que están todavía por justificar es decir que están todavía pendientes de que la diputación nos envíe ese dinero que necesitamos para seguir trabajando entonces en las reuniones que mantuvimos con la presidenta hemos llegado al acuerdo de poner al acuerdo a urbanismo con Pepe como concejal y Hacienda como María que va a mediar aquí para que la diputación pueda solucionar y podamos recibir estas cantidades que son municipales que se han pagado que se han gastado y que necesitamos los medios como ustedes comprenderán y en eso estamos en intentar solucionar algo que no se ha hecho bien anteriormente y que esta corporación nueva con este impulso que estamos dando lo que queremos arreglarlo La número uno de Ciudadanos al Congreso por Cádiz Carmen Martínez ha visitado hoy Chipiona para volver a abordar los problemas que atraviesa la agricultura y la flor cortada de la localidad Martínez ha vuelto a insistir hoy en la necesidad de que se revisen los coeficientes de los agricultores a la hora de tributar ya que no están adecuados a la realidad económica del sector en este sentido ha criticado que Pedro Sánchez no los haya dejado llevar este asunto al Congreso pero se han comprometido a continuar trabajando en este tema cuando haya gobierno Martínez ha asegurado que los compañeros del Parlamento de Andalucía no se olvidan de este tema porque saben que es urgente para los agricultores de Chipiona nos volvemos a Chipiona y volvemos a tener que hablar de lo que vinimos a hablar hace un tiempo y que Pedro Sánchez no nos ha dejado llevar al Congreso que es todas las necesidades que tiene la agricultura la flor cortada de Chipiona tuvimos una reunión con los agricultores con Dele porque necesitamos que se revisen los coeficientes que tienen los agricultores a la hora de tributar porque no están adecuados a la actualidad económica de este sector tenemos toda la información los agricultores nos han entendido maravillosamente y depositaron nosotros la confianza que vamos a seguir llevando este tema en cuanto haya gobierno porque Pedro Sánchez no ha querido que solucionemos las cosas de Cádiz hemos hablado de Chipiona hemos hablado de las comisarías del aeropuerto de Jerez pero Pedro Sánchez no nos ha dejado no nos ha dejado presentar nada ni siquiera ni siquiera las cosas más sencillas y más urgentes para la provincia seguiremos trabajando por Chipiona en cuanto esté el gobierno funcionando será de las primeras medidas que llevemos los compañeros que estemos en el Congreso El portavoz de Ciudadanos Manuel Rodríguez afirmó que el compromiso de Ciudadanos cuando se formalice el nuevo gobierno es presentar nuevamente una propuesta para la bajada de los módulos para los agricultores de Chipiona por la situación que está atravesando el sector siendo además uno de los pilares fundamentales de la localidad En cuanto se formalice el gobierno el compromiso que saca Ciudadanos es presentar otra vez estas propuestas para la bajada de los módulos a los agricultores de Chipiona una bajada que se hace muy necesaria por las circunstancias que están pasando actualmente los agricultores de Chipiona como ya digo tenemos varios propuestas que tienen que ir saliendo pero las circunstancias del gobierno las circunstancias de nuevas elecciones hacen para realizar todo esto y volver otra vez a empezar pero no obstante ellos están aquí con muchas ganas para sacar esto adelante y nosotros desde Chipiona pues indudablemente apoyándole y agradeciéndole sobre todo las visitas que nos hacen para ver cómo seguimos en este pueblo en esta localidad en la que la agricultura es uno de los pilares fundamentales de nuestro pueblo la junta de gobierno de la hermandad de nuestro padre jesús cautivo ha dado a conocer el programa de los actos y cultos que va a celebrar hasta el próximo mes de marzo la primera actividad tendrá lugar el próximo 8 de diciembre con motivo de la festividad de la inmaculada concepción ese día se llevará a cabo la misa de los niños a las 11 de la mañana en la parroquia nuestra señora de la o a las 12 tendrá lugar la procesión del niño jesús y posteriormente a la una de la tarde la inauguración y bendición del Belén de la hermandad que estará instalado en la casa de hermandad en la calle Graciamontes también está programada la presentación del cartero real y se dará a conocer el fallo del concurso de dibujos escolar organizado por la hermandad para ilustrar el cartel de la visita del cartero real a la hermandad el 27 de diciembre a las 7 y media de la tarde la parroquia de nuestra señora de la o acogerá la festividad de san juan evangelista el día 29 de diciembre habrá una misa en su honor a las 11 de la mañana y una misa para los niños a las 12 será la llegada del cartero real a la parroquia y el traslado hasta la casa de la hermandad a la una y media el cartero real recibirá los niños de chipiona en la casa de hermandad para la entrega de cartas en el nuevo año el 6 de marzo tendrá lugar el solemne de sapies a nuestro padre Jesús cautivo en la parroquia nuestra señora de la o el 13 de marzo se celebrará el cabildo general extraordinario de elecciones en la casa de hermandad la mesa electoral estará abierta desde las 6 hasta las 11 de la noche del 17 al 21 de marzo la parroquia de nuestra señora de la o acogerá el solemne quinario en honor de los titulares a las 7 y media de la tarde y por último el día 22 de marzo tendrá lugar la función principal del instituto a las 12 y media en la parroquia el teatro cajasol de sevilla acogerá el próximo miércoles 20 de noviembre a las 8 de la tarde la presentación en la capital hispalense del segundo libro de la periodista Marina Bernal canta rocío canta tras su primera presentación el pasado 27 de agosto en chipiona con motivo de la semana cultural dedicada a la figura de rocío jurado el libro canta rocío canta se encuentra a la venta en la mayoría de librerías españolas también puede adquirirse en amazon y en el correo electrónico canta rocío canta arroba gmail.com la obra que ya se ha dado a conocer en chipiona y jere de la frontera se presentará el próximo 20 de noviembre en el teatro cajasol calle chicarreros de la capital sevillana posteriormente y antes de fin de año canta rocío canta se presentará también en la casa del libro de madrid en gran vía 29 este es el segundo libro de la periodista tras presentar en el mismo año el libro de micro relatos anónimos infinitos canta rocío canta recoge el perfil humano de una estrella la autora afirma que se trata de un retrato con palabras e imágenes inéditas de una mujer excepcional con unas cualidades musicales fuera de lo común perfeccionista autodidacta con una capacidad de trabajo ilimitada y una calidad humana excepcional la autora la autora continúa explicando que 13 años después de su muerte 13 personas que conocieron bien a rocío moedano jurado hablan de ella jesús quintero carlos herrera gloria moedano javier osborne ortega cano luis del olmo antonio burgos isabel gemio amador moedano nivel serrero javier de montini rosa villacastín y tico medina el libro recoge más de 150 fotos inéditas entrevistas anécdotas y artículos con toda su trayectoria profesional y su vida contada por su gente y por ella misma marina bernal guerrero sevillana y licenciada en ciencias de la comunicación por la universidad complutense de madrid lleva ejerciendo como periodista en prensa radio televisión y medios digitales 30 años muy vinculada a la localidad gaditana de chipiona lugar de nacimiento de rocio jurado es también fotógrafa y presentadora de distintos eventos sociales y culturales autora del libro de micro relatos anónimos infinitos presentado también en chipiona donde ha sido pregonera de las fiestas del vino moscatel y exaltadora de la semana cultural de rocio jurado las personas y empresas de chipiona interesadas en la nueva edición de los premios emprendedor 21 pueden obtener información en la sede del centro andaluz de emprendimiento en la localidad de la avenida de sevilla número 14 estas distinciones persiguen identificar a jóvenes empresas innovadoras que habiendo tenido éxito en sus primeras etapas de desarrollo tienen antes y un ambicioso plan de crecimiento siendo capaces de generar riqueza para el territorio empleados y clientes los premios emprendedor 21 repartirán unos 525 mil euros en esta edición además ofrecen la oportunidad de asistir a programas de formación en algunos de los principales polos de innovación del mundo y posibilidad de establecer networking a nivel internacional desde su creación hace 13 años los premios emprendedor 21 han premiado más de 360 empresas y han invertido más de 5,2 millones de euros en premios y acciones en España y Portugal es posible encontrar más información en emprendedor 21 en esta edición se ganar donará las mejores empresas de los sectores Agrofood, Mobility, Senior Impact, Health y PropTech acercando así las empresas tecnológicas a las diferentes áreas de negocio de su entidad además entregarán 19 premios a las empresas con mayor impacto en su área de procedencia 17 en España y 2 en Portugal el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 4 de diciembre y 2 en Portugal CC por Antarctica Films Argentina